Yo no sé que pienses tú, pero yo ya me cansé De vivir así, de ocultar nuestro amor, de vernos siempre a escondidas Ya no puedo más, esto debe terminar No sé si tú serás quien es mí, pero yo ya me cansé De esta situación, esto para mí no es vida Quiero tenerte a mi lado noche y día Es tan difícil para mí, aceptar que cada noche duermas con él Ya no puedo seguir así, te quiero solo para mí Cuentaré que hay otro en tu vida, que estás muy enamorada Que no lo engañes más ¿Para qué fingir que aún lo amas? Cuando en realidad nada sientes por él Cuéntale que he dejado de quererlo Que tu amor es solo mío, que a mi lado eres feliz Cuéntale Cuéntale de lo nuestro Ya no le finges más amor Decídelo O él o yo Cuéntale que hay otro en tu vida, que estás muy enamorada Ya no le finges más Ya no le finges más Ya no le finges más Para qué fingir que aún lo amas Cuando en realidad nada sientes por él Cuéntale que has dejado de quererlo Que tu amor es solo mío, que a mi lado eres feliz Cuéntale 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 de lo nuestro Ya no le finges más amor O él o yo O él o yo Somos novios Pues los dos nos sentimos Es motor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos Como novios Nos deseamos Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo y sin razón Nos enojamos Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar 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 De qué color Son los cerezos Sin hacer Más comentarios Somos novios Mantenemos un cariño Limpio 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 Y puro Como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar De qué color Son los cerezos Son los cerezos Sin hacer Más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Siempre novios Somos novios Somos novios Somos novios Y que no 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 Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que en la semana tiene más de siete días A ser mayores mis mejores alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que tú aparece con la luz del otro lado de la muerte Sonido de Diva Aprendí que el Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentí que tus besos se aritraron en mí Igual que palomas, mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentí que tus besos se aritraron en mí Igual que palomas, mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Nació de ti, 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 n ¡Suscríbete al canal! Un año más se termina Aún seguimos juntos y enamorados Como lo prometimos ante Dios Sigo amándote igual y cuidando de ti Si el amor es el sentimiento más bello del mundo Es una dicha compartirlo contigo La fuerza de nuestro amor no tendrá final En tus brazos yo encontré finalmente la felicidad Porque tú y yo juntos Iremos siempre juntos y enamorados Viviré la vida a tu lado así que Dios nos separe Mientras que viva amor mío Nunca me cansaré Y te amaré Juntos Seguiremos siempre juntos Como soñamos Mientras exista nuestro amor Nada nos separará Eres lo que nos quiero La razón de mi existir Eres la luz Luz que ilumina Cada uno de mis días Juntos 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 Pregunta Podemos Mientras exista nuestro amor Nada nos separará Eres lo que más quiero, la razón de mi existir Eres la luz que ilumina cada uno de mis días Cómo duele sonreír, hoy que no estás a mi lado Cómo duele no sentir, tu cuerpo cerca de mí Cómo duele no sentir tus labios, al despertar cada amanecer Extraño tu presencia, hermosa mujer Cómo duele no escuchar tu voz, haciéndome que te amo Sufro al imaginarte, en brazos de otro hombre Me muero, si no estás conmigo Perdona mis errores, ya entendí que sin ti Yo, ya no podría vivir Hoy que te perdí, supe cuánto te amo Hoy que no estás aquí, aprendí a valorar tu amor Hoy que te perdí, conocí la soledad Hoy que no estás aquí, comprendí que la vida sin ti Yo, ya no podría vivir ¿Cómo duele no escuchar tu voz? Y siéntame, te amo Sufro al imaginarte, en brazos de otro hombre Me muero, si no estás conmigo Perdona mis errores, ya entendí que sin ti Yo, ya no podría vivir Hoy que te perdí, supe cuánto te amo Hoy que no estás aquí, aprendí a valorar tu amor Hoy que te perdí, conocí la soledad Hoy que no estás aquí, comprendí que la vida sin ti Yo, ya no podría vivir Yo, ya no podría vivir Si tú supieras mi amor Cuánto te extraño Muy tarde he comprendido que fue mi error Pues no quiero perderte hoy Yo, ya sé que te amo Tú sabes cuánto he llorado por ti Desde el día que te perdí Te juro me siento mal Yo no quiero perderte hoy No sé cómo fui capaz de herir tu corazón Sé que fui un tonto al engañarte Perdóname, te prometo que jamás Volveré a fallarte Volveré a fallarte Me están matando tu ausencia Vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más Soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló Quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido Solo espero me perdones Mi amor Me está matando tu ausencia Vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más Soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló Quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido Ahora lo que más deseo Nuestra reconciliación Quien lastimó tu corazón No puedo más Quien lastimó tu corazón Quien lastimó tu corazón Quien lastimó tu corazón Esta vez Pase lo que pase Te lo tengo que decir Aunque sufra por tu rechazo O aceptes mi amor Esta vez No puedo más Quiero decir que te amo Que estoy enamorado de ti Conocerte es lo más hermoso Que me ha sucedido Porque nadie en mi vida Me había enloquecido Así como tú Por tu forma de ser Cautivaste mi alma Muero por tener tu amor Por estar en tu corazón Te amo Y estoy enamorado de ti Y quiéreme Y quiéreme Te lo pide mi corazón Que está loco por ti Y quiéreme Corresponde a este amor Corresponde a este amor Compréndeme Que tú eres para mí Mi mayor Ilusión Ilusión Y quiéreme 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 Y ilusión Si no hubieras sabido que de mí con el tiempo te ibas a olvidar No me habría enamorado si te hubieras sabido que con mis sentimientos ibas a jugar No te habría creído Inocente me miedo que creyó en tus falsas promesas de amor Eso he sido yo por culpa de tu amor Eso he sido yo por culpa de tu amor Yo me enamoré perdidamente Creí en tus promesas de amor Creí que tú serías diferente Tal vez me di cuenta que no era amor Quisiera arrancarte de mi mente Pero estás presente a donde voy Y si mi destino es no tenerte Es porque mi suerte no es contigo amor ¡Suscríbete al canal! 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 de tus regaños, parece que por ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo, parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo, parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Gracias por ver el video. Tú, como piedra preciosa, como divina junta, como divina junta, como divina junta, como divina junta, tuya valiosa de verdad. Si mis ojos no me menten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer, luego que te vi mujer, yo te pude querer, yo te pude querer, con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para ti y en de mi vida. Por eso quise cantar, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer, con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para ti y en de mi vida. Por eso quise cantar, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Por eso ANDRE DE LAS Y Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentí que tus besos se agitaron en mí Igual que palomas, mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentí que tus besos se agitaron en mí Igual que palomas, mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversarte Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes yo sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo paridad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo paridad De mi vida De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de tu dueño Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Me espero Me espero No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a mis brazos Sin poderte decir Sin poderte decir Quiéreme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma Tu más grande altar A mí Ay, pero quiéreme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Solo el cielo, la luna y el mar Quiero que soñé Con tener una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Dime que decir Música Quiéreme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma Tu más grande altar Ay, pero quiéreme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Por buena suerte te encontré en mi camino Y desde entonces yo sueñé que fueras mía Mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes que yo jamás te olvidaré Viviendo en mi vida eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar eternamente Eres la dueña de mi amor Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar eternamente Eres la dueña de mi amor Eres la dueña de mi amor Por ser tan maravillosa y por todas las cosas hermosas que me das Te adoraré toda una vida Toda la vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda la vida te estaría mimando Te estaría cuidando Como pido a mi vida que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda la vida te estaría mimando Te estaría cuidando Como pido a mi vida que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda la vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde voy Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde voy No me importa en qué forma, ni dónde voy A mi vida me estaría piñe Todo hombre que se ha enamorado como yo Entenderá mi sufrir, mi desilusión Por culpa de un mal amor Estoy sin ganas de vivir Me traicionó la mujer que más quería Y aún así no me resigno a perderla para siempre Yo no sé por qué razón siempre sufro en el amor Porque el destino es tan cruel con mi corazón Porque me abandonó provocando en mi ser Una herida que no sanará hasta que no vea Hasta que logre borrar sus besos Que dejó sobre mi piel Ella se fue La vida me destrozó, me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrable en lo más profundo De mi pecho Ella se fue No le importó mi dolor Me abandonó, me abandonó, me dejó Y me abandonó, me abandonó, me abandonó Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrable en lo más profundo De mi pecho De mi pecho He conocido una mujer Que se ha robado mi corazón Ella no imagina que yo estoy enamorado de ella Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos Cierro mis ojos y su imagen De alegría a mi vida Nunca te duda Ella es la mujer A quien quiero darle Mi amor Mica te quiero Te quiero, te quiero Que no daría yo Por un texto tuyo Por ser en tu vida Más que un amigo Hoy con esta canción Te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida El hombre Que a ti te haga soñar Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos y su imagen De alegría a mi vida Música Nunca te duda Ella es la mujer A quien quiero darle Mi amor Amiga te quiero Amiga te quiero Te quiero, te quiero Que no daría yo Por un beso tuyo Ser en tu vida Más que un amigo Voy con esta canción Te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida Música El hombre Que a ti te haga soñar Música Que a ti te haga soñar Música 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 Yo no sé qué piensas estoy Pero yo ya me cansé Pero yo ya me cansé De vivir así De ocultar nuestro amor De vernos siempre A escondidas Ya no puedo más Esto debe terminar Música Música No sé si tú sientas que mismo Pero yo ya me cansé De esta situación De esta situación Esto para mí no es vida Quiero tenerte a mi lado Noche y día Es tan difícil para mí Aceptar que cada noche Duermas con él Ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Te quiero Solo para mí Música Cuentaré Que hay otro en tu vida Que estás muy enamorada Ya no lo engañes más Para qué Para qué Fingir que aún lo amas Cuando en realidad Nada sientes por él Cuéntale Que el pecado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale 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 de lo nuestro Ya no le finges más amor Decídelo O él O yo Cuéntale Cuéntale Que hay otro en tu vida Que estás muy enamorada Que estás muy enamorada Ya no lo engañes más Para qué Fingir que aún lo amas Cuando en realidad Nada sientes por él Cuéntale Que has dejado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale 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 de lo nuestro Ya no le finges más amor O él O yo Como duele sonreír Hoy que no estás a mi lado Como duele no sentir Tu cuerpo cerca de mí Como duele no sentir tus labios Al despertar cada amanecer Al despertar cada amanecer Extraño tu presencia Hermosa mujer Como duele no escuchar tu voz Siéntame 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 Te perdí Hoy que no te perdí Para ti Vivir Música Música Como duele no sentir tus labios Diciéndome 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 Te perdí Te perdí Cuánto te amo Cuánto te amo Hoy que no estás aquí Aprendí Aprendí a valorar tu amor Porque te perdí Te perdí Conocí la soledad Hoy que no estás aquí Comprendí que la vida sin ti Yo ya no podría vivir Yo ya no podría vivir Música Ya no pienses más así Me duele verte sufrir Después del daño Después del daño que te causó Ese hombre que no te supo amar Pero hoy mis brazos te ofrecen Una nueva oportunidad Te pondré a enamorar Pero esta vez yo no Te haré llorar No tengas miedo a enamorarte Mi amor por ti es sincero Yo he vivido enamorado de ti Desde hace mucho tiempo Noche y día estoy pensando en ti Solo quiero estar junto a ti Soy tan feliz a tu lado Que hoy solo te pido Que me quieras Como yo aquí No olvides mi amor Olvida tus temores No olvides mi amor Abre tu corazón Y dime que no es en vano Todo el amor que siento por ti No te pierdas Yo salvaré tus heridas No volverás Tu fe perdida Con mis besos Con mi amor Te haré olvidar Solo déjate amar No tengas miedo a enamorarte Mi amor por ti Mi amor por ti es sincero He vivido enamorado de ti Desde hace mucho tiempo Noche y día estoy pensando en ti Solo quiero estar junto a ti Soy tan feliz a ti Soy tan feliz a tu lado Soy tan feliz a tu lado Que hoy solo te pido Que me quieras Como yo a ti No tengas miedo a enamorado de ti No tengas miedo a enamorado de ti Olvida tus temores No tengas miedo a enamorado de ti Abre tu corazón Y dime que no es en vano Todo el amor que siento por ti No tengas miedo a enamorado de ti Yo sanaré tus heridas Y no volverás Tu fe perdida Con mis restos Con mi amor Te haré olvidar Solo déjate amar Solo déjate amar Mis y Y yo Un abrazo Si no hubieras sabido que vení con el tiempo te ibas a olvidar No me habría enamorado Si no hubieras sabido que con mis sentimientos ibas a jugar No te habría creído Inocente me miedo que creyó en tus falsas promesas de amor Eso he sido yo por culpa de tu amor Eso he sido yo por culpa de tu amor Yo me enamoré perdidamente Creí en tus promesas de amor Creí que tú serías diferente Tarde me di cuenta que no era amor Quisiera arrancarte de mi mente Pero estás presente a donde voy Y si mi destino es no tenerte Es porque mi suerte no es contigo amor Y si mi destino es no tenerte Yo me enamoré perdidamente Creí en tus promesas de amor Creí que tú serías diferente Y si mi destino es no tenerte Es porque mi suerte no es contigo amor Porque mi destino es no tenerte Y si mi destino es no tenerte Y si mi destino es no tenerte de ti Me gustas tanto que nadie jamás se había adueñado así de mi pensar Te juro no te miento es verdad jamás esto me había pasado Me gustas tanto desde que te vi jamás había visto belleza igual Tus miradas constantes hacia mí parece que me han enamorado Me gustas tanto que no puedo más me gustas y te lo voy a decir Me muero por robar tu corazón me muero por robarte un beso Me gustas tanto que no puedo más te veo y se agiganta a mi sentir Me muero por ser dueño de tu amor muero por ser dueño de ti Me gustas tanto que no puedo más me gustas y te lo voy a decir Me muero por robar tu corazón me muero por robarte un beso Me gustas tanto que no puedo más te veo y se agiganta a mi sentir Me muero por ser dueño de tu amor muero por ser dueño de ti Muero por ser dueño de ti Me gustas tanto que no puedo más te veo y se agiganta a mi sentir Me gustas tanto que no puedo más me gustas y te lo voy a decir Te he estado recordando desde el día que te vi Desde entonces solo vivo nada más pensando en ti He tratado de encontrar la forma de volverte a mirar Para decirte cuánto te amo Que sin pensarlo me enamoré de ti Y estás siempre en mis sueños, despierto y no te veo Y es cuando más deseo tener tu amor No sé si sea en vano lo que por ti siento Pero te amo Y seguiré esperando Por tu amor Por tu amor Y tratamos de encontrar La forma de volverte a mirar Para decirte cuánto te amo Que sin pensarlo me enamoré de ti Y estás siempre en mis sueños, despierto y no te veo Y es cuando más deseo tener tu amor Y seguiré esperando Por tu amor Por tu amor Música 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 En otra vida poder vivir sin ti Para volverme a enamorar Sería solo que no existieras Pero ya existes y ser tuyo hasta que muera Para volverme a enamorar Tendré que ser nuevamente de ti Pues no podría en otra vida poder vivir sin ti Para volverme a enamorar Sería solo que no existieras Pero ya existes y ser tuyo hasta que muera Música Una vez más vuelvo a caer En el error Volví a creer de nueva cuenta En el amor Creí que esta vez sería por fin feliz Pues parecía quererme mucho Y no fue así Que suerte tengo Siempre que quiero Me hacen sufrir Pero no entiendo Pero no entiendo Por eso todo me pasa a mí Una vez más Una vez más he vuelto A caer Una vez más me han vuelto A ser infiel Música Cuando más seguro estaba Contigo ser Música Feliz eternamente No pudo ser Música Una vez más he vuelto Música 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 ¡Gracias! A pesar del tiempo que ha pasado ya Mi corazón aún te sigue amando igual Aún parece fallar cuando te marchaste Porque aún sigo sintiendo el mismo amor por ti El mismo deseo de volver a amarte De tenerte en mis brazos otra vez Pero tú te fuiste lejos de mí Y por más que intente jamás te podré olvidar Tu amor se quedó en mí para siempre En mi quedo grabado cada detalle tuyo Tus besos, tus caricias y tantos momentos que pasamos juntos Tu amor se quedó en mí para siempre Te quedaste en mí dentro de mi alma Siempre te recordaré Y te amaré eternamente Aún parece fallar cuando te marchaste Porque aún sigo sintiendo el mismo amor por ti El mismo deseo de volver a amarte De tenerte en mis brazos otra vez Pero tú te fuiste lejos de mi alma Pero tú te fuiste lejos de mí Y por más que intente jamás te podré olvidar Tu amor se quedó en mí dentro de mi alma Tu amor se quedó en mí para siempre En mi quedo grabado cada detalle tuyo Tus besos, tus besos, tus caricias Y tantos momentos que pasamos juntos Tu amor se quedó en mí para siempre Te quedaste muy dentro de mi alma Te quedaste muy dentro de mi alma Siempre te recordaré Y te amaré eternamente No sé qué voy a hacer sin ti Aún estoy perdidamente enamorado Y acostumbrado a tenerte cerca de mí Porque nunca en la vida amé así Yo te di amor a manos llenas No comprendo en qué fallé Todo cuanto tuve te lo di Porque hoy me pagas así Alejándote de mí No sé qué voy a hacer sin ti Sin tu amor ya nada será igual Porque tu adiós me dejó una gran tristeza Y nada me consuela Hoy que no estás a mi lado No sé qué voy a hacer sin ti Y sin tu amor ya nada será igual Hoy siento que mi vida se termina Porque tú eras mi vida Lo que más quería No sé qué voy a hacer sin ti No sé qué voy a hacer sin ti Porque tu adiós me dejó Porque tu adiós me dejó una gran tristeza Y nada me consuela Hoy que no estás a mi lado No sé qué voy a hacer sin ti Y sin tu amor ya nada será igual Hoy siento que mi vida se termina Porque tú eras mi vida Lo que más quería Porque tú eras mi vida Lo que más quería Porque tú eras mi vida Nada es más lindo que recibir tu cariño y de tus labios robarme esa miel La sé más grande contigo la disipo, eres los ojos con los que puedo ver No hay frío intenso que no pueda soportarlo, no existe daño que me pueda vencer No existe nada que pueda separarnos, no existe nada que pueda hacernos daño Solo la muerte me podrá vencer Nada es más lindo que a tu lado vivir, enamorado, loco vivo de ti Nada es más lindo que sentir tu calor, en nuestras noches tan llenas de pasión Nada es más lindo saber que nuestro amor seré eterno, lo juro por Dios Nada es más lindo que a tu lado vivir, enamorado, loco vivo de ti Nada es más lindo que sentir tu calor, en nuestras noches tan llenas de pasión Nada es más lindo saber que nuestro amor seré eterno, lo juro por Dios Nada es menos loco, loco vivo de ti Estoy tratando de arrancarte de mi mente Pero no puedo, siempre te tengo presente Porque el amor que juraste un día tenerme Terminó, fue mentira, no era amor Recuerdo bien cuando tú me prometías Y jamás a mí me traicionarías Que de tanto fui, como pude en ti confiar Pobre de mí, no te he podido olvidar Y hoy no sé qué hacer sin tu amor Sufrí saber que de mí te burlaste Cuando más te quería, te marchaste Tú jugaste con mi vida y con mi amor No sé qué hacer sin tu amor Y no sé qué hacer sin tu amor Si tú sabés que de mí te burlaste Cuando más te quería, te marchaste Tú jugaste con mi vida y con mi amor Tú jugaste con mi vida y con mi amor Tú jugaste con mi vida y con mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Día tras día, estoy sufriendo por tu lejanía Seis eternos de melancolía Al no saber cuándo vas a volver Siento necesidad de sentir tus besos El calor de tu piel y tus caricias Para acalmar mi sed Pues siempre, siempre te he querido Y nunca, nunca te olvidaré Porque tú eres mi primer amor Música Siento necesidad de sentir tus besos El calor de tu piel y tus caricias Para acalmar mi sed Pues siempre, siempre te he querido Y nunca, nunca te olvidaré Porque tú eres mi primer amor Y nunca, nunca te olvidaré Música 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 Música